¡Suscríbete al canal! Más anuncias y veo que te quiero más Contigo todo es perfecto, algo que no puede explicar Me encanta cuando me pierdo en tu piel Tus ojos cuando me miran me hacen estremecer Yo que ya no quería saber del amor Después de que me rompieron mi corazón Pero llegaste tú a rescatar A este terco que ahora no puede dejarte de amar Es que me enamoró Tu forma de ser y también tu sonrisa Contigo no le pido nada a la vida Porque tan solo con tenerte junto a mí Yo me siento completo No quiero que nunca tengas en nuestra historia Poder besar tus labios para mí es la gloria Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Es puro grupo firme compaduy Así suena la marca M5 ¡Ay chiquitita! ¡Uh! Yo que ya no quería saber del amor Después de que me rompieron mi corazón Pero llegaste tú a rescatar Pero llegaste tú a rescatar Con tenerte junto a mí Yo me siento completo No quiero que nunca tenga fin nuestra historia Poder besar tus labios para mí es la gloria Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Y así suena la banda Nube Stil de San José, California La mera cajeta ¡Uh! Y así suena la banda Nube Stil de San José, California Mi cortita siempre abajo del asiento Me gusta escuchar la música de viento Soy humilde de amor Soy alegre, sí señor De repente me voy pa' Guadalajara Ya con los cabos también puerto Hay harta pero en el rancho es mejor Allá no hay comparación Siempre he visto junto a mis amigos Me reservo el nombre y apellido Ahorita no traigo ni un pendiente Mejor me rolo un gallito de la verde No me preocupo por billete Espera más y se la tubo a la combate Pura marqueme pego amor De morra yo siempre tuve mis carencias Pa' acabar la noche termine la escuela Pero miren donde estoy Poco a poco pero ahí voy Pa' trabajo siempre he sido dedicado A lo mejor yo no tendré un doctorado Pero si hay para gastar Y no es por hablar de más Siempre he visto junto a mis amigos Me reservo el nombre y apellido Ahorita voy pasando en un rey Los reyes originales Ya sabe este rey viejones Ya sabe este rey viejones Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te vi Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño pero no como pensé Fue lindo lo que hubo pero viene algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo ves Y al lado tuyo no lo ves Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti no las ando checando Pero en fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Yo ya acabó todo eso lindo que te di Yo no soy lucido mucho Mucho menos presumido pero si me doy a respetar A los envidiosos verán como los detesto porque no más hablan por hablar Vacas de billetes produciendo diariamente pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras pero adoro a mi familia y por ello yo voy a luchar Y la cruz de lota llevo en mi pecho ranchito que no he de olvidar Fue donde viví mi infancia pero ya tengo ganancias y gracias ya andamos bien Vestidos a patitos finos lo que me miran a aportar Ahorita andamos bateando poco a poco progresando y nadie me va a tumbar ¿Esto es Márqueme P? Ahorita andamos bien Ahorita andamos bien Ahorita andamos bien Pobre pero tengo lo que quiero y mis gustos siempre me los doy Mucho le agradezco al viejón por sus consejos y por todo lo que me inculco Y mientras hay que disfrutar la vida porque cualquier día se nos va Muchas cosas me han pasado pero nunca me han quebrado todo gracias al Señor de arriba Que me cuide y me protege todo el tiempo del mal Por el valle ruleteando en mi carro ando zumbando el güero se oye melta Ahorita andamos bien Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volveré a ser feliz Te juro que nunca más volveré a ser feliz Te dan ganas de llorar Solo de imaginar Estar sin ti Si tú te fueras de mí Que inmenso Que inmenso No haceré a mí sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Para que mi corazón Tenga que latir A veces Con el amor Con el amor Que siento A veces Con el amor Que siento Que siento Por ti Que siento Por ti Con el amor Con el amor Con el amor Con el amor Te necesito Con el amor 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 El amor Con el amor Con el amor Hacerte sentir la mujer más hermosa Hacerte el amor en la cama con rosas Quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna abonaste mil veces Como aquella vez que llegamos del baile Se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcaba Hicimos mil travesuras en la cama Recuerda que sigo siendo dueño de ti Hacerte sentir la mujer más hermosa Hacerte el amor en la cama con rosas Quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna abonaste mil veces Como aquella vez que llegamos del baile Se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcaba Hacerte el amor en la cama con rosas Recuerda que sigo siendo dueño de ti Te apuesto de los temas originales Dice más o menos Gracias 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 Estuve recordando las veces que te hice a mí Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te vas chiquitita Sé muy bien que dices que me odes a toda la gente Pero te conozco Pero te conozco y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ya no seas tan hecia ni tan mala Mejor hazme casi de volada Te llevo a la luna y también las estrellas Y hacerte tocar cada una de ellas Y así el tiempo se nos fue pasando Y en caliente me fui enamorando Y me animé a robarse un besito Gracias por seguir estar aquí conmigo Y es que tú me encantas con esa mirada Que me avientas tú Cintura me provoca tantas cosas Y es que tu voz Pistona me lleva al derechito al cielo Mi amor Te quiero junto a mí Por siempre entiéndelo Siempre que salimos a pasearnos Tú eres la que escoge a dónde vamos Pero la verdad para mí es lo de menos Con que te tenga conmigo estoy contento Me gusta bastante y bien lo sabes Que de mi corazón tienen las llaves Tus ojitos me enamoran cada día Y se llega de esa linda sonrisa Y es que tú Me encantas con esa mirada Que me avientas tú Cintura me provoca tantas cosas Así es que tus besos Me llevan derechito al cielo Mi amor Te quiero junto a mí Por siempre entiéndelo Te quiero junto a mí Quart Y por siempre Tú te quiero beyond Yo quiero Только Y por siempre Y cada día Te quiero Todo Como Y Música Me gustas mucho, me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho, que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo, sería un honor si estás a mi lado Y presumir a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto estar a tu lado Música Eres divina, con tu sonrisa que me fascina Te ves tan linda Que no hay palabras que te describa Sacrificarme por un beso tuyo, sería un honor si estás a mi lado Y presumir a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas Porque te amo, porque me gustas, porque disfruto Estar, estar a tu lado tiempo, poco, poco oooooo Número Gracias por ver el video. 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 Gracias.